Muy buenas noches, bienvenido a la Información Cultural, hoy desde la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, sede de la 24ª edición de la Feria Internacional del Libro. En la jornada de este lunes se entregaron los Premios Nacionales de Edición y Diseño a Eliana Dávila y María Elena Sicar, respectivamente. El Viceministro de Cultura, Fernando Rojas, entregó el Premio Nacional de Edición 2014 a Eliana Dávila. En el encuentro se destacó la labor encomiable de la premiada, quien es fundadora de la Editorial Letras Cubanas, y también se hizo mención a su trayectoria en el oficio durante más de 40 años. Por su parte, María Elena Sicar recibió el Premio Nacional de Diseño 2014 y la distinción a la humildad Dora Alonso. En las palabras de elogio a cargo del miembro del jurado Juan Nicolás Padrón, se subrayó su permanencia en la Editorial Gente Nueva por más de 30 años y el hecho de haber asumido el diseño de más de 2.000 libros, entre los que sobresalen cartas a Julio Orlando de Dulce María Loinás y algunas recreaciones de Dora Alonso. Y a propósito de la Feria Internacional del Libro, también le informo que un encuentro de jóvenes escritores comenzó hoy en el Centro Cultural Dulce María Loinás. De Feria Típica, por su contenido, calificó la del libro que se celebra ahora en La Habana, el escritor Jesús David Curbelo, director del Centro Cultural Dulce María Loinás de la Capital y también jefe del programa literario de la Feria del Libro, en la apertura del quinto encuentro de jóvenes escritores. La cita, dijo, se ha extendido más allá del Caribe y de América Latina. Esta vez exponen sus obras jóvenes creadores de Argentina, Bolivia, Honduras, México y también de España. Entre otros participan en el encuentro Patricia Iriarte de Colombia, poeta investigadora y periodista, Verónica Aranda de España y Jamila Medina, poeta cubana. La Feria del Libro, que se celebra ahora en La Habana, se caracteriza por la participación popular y la realización de un variado programa literario. Paula Pina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.